Estamos aquí no para que digan que qué majos somos, ni que qué simpáticos somos y que somos un pueblo pequeño como Asterix y Obelix, no, no, no. Aquí no queremos venir y dar una ibanemágen o que hablen muy bien de nosotros y quedarnos fuera. Queremos pasar, queremos clasificarnos para clasificarse porque es la oportunidad y queremos jugarla. Es curioso, amigos, porque al cabo de unos días es cuando empiezas a asimilar lo vivido. El fútbol se convierte en algo secundario. Y es normal, porque yo, como muchísimos otros, éramos solo niños cuando el vasco Arrobarrena nos hizo soñar por primera vez. Lo recuerdas, pero no es lo mismo. Hoy, 16 años después, puedo decir que estoy viviendo la mejor época del equipo de mi pueblo. Para aquellos que no nos conocen, os diré. Múnich fue testigo de una afición con una fe capaz de mover las montañas más altas. Y qué ganas tenía de decir esto, amigos. Bienvenidos a Bavaria. Por fin, otro templo más del Villarreal en Europa. Si los últimos desplazamientos ya habían sido difíciles, este ni os cuento. En mi caso, siete horacas de coche. Esta vez, partiendo desde la ciudad de Dortmund. Diez y pico ya me estoy preguntando yo qué leches hago en una área de descanso alemana. No sé, todo muy verde, muy bonito, pero ya nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Venga. Aunque tengo que reconocer que ver el Allianz Arena desde fuera no está nada mal, la verdad es que lo que hicieron el resto de aficionados del Villarreal no se queda atrás. Cientos que tuvieron que verlo desde casa por falta de entradas. Otros muchos que desde todas las partes del mundo hicieron lo posible y lo imposible para asistir a la que quizás sea la cita más importante de nuestra historia. Estamos aquí en Palma, que vamos a embarcar hacia Múnich. Hemos salido desde Valencia esta mañanita tempranito. Y ahora nada, nos vamos para Múnich ya. Bueno, seis y media de la mañana. Estamos en Villarreal. Nos dirigimos a recoger a la gente. Y empieza la invasión a Múnich. Y cuánta razón tenía el amigo Hugo. Esto era una invasión en toda regla. Daba igual el dinero, la distancia o el tiempo, porque desde Dance que no experimentábamos cosa igual. Y una vez más, Villarreal era noticia en todo el mundo. ¿Qué tal amigos de Cracks? Al habla Javier Bayer del canal de YouTube Parama. Bueno, pues estamos ahora mismo en Múnich. Unos cuantos aficionados del Villarreal. De los 1.500 que se han venido hoy a la ciudad alemana, la gente confía, se cree en la victoria. La verdad es que no se escucha a nadie, que no sea afición amarilla. ¿Quién me iba a decir a mí que en Parama acabaríamos hablando del equipo de mi pueblo para dos de los canales deportivos de YouTube más vistos, Cracks y Post United? De locos. Pero nosotros, amigos, nosotros no éramos los protagonistas, sino ellos. Y es que quienes nos tachan de afición pequeña creo que simplemente no saben las grandezas que escondemos. Esto es un sueño. Pues aquí hemos venido aquí para disfrutar y si el que no confíe, ya se puede ir marchando a su casa. Me has apostado a 100 euros, o sea que pasamos de ronda y ahora mismo, ¿cuánto te dan? Vengan 100 pesos más. En total, 200 euros. Pero yo, pero aquí nadie tiene esta. Voy a confiar con mi equipo, que es el que siempre... En fin, el bar se nos empezó a quedar pequeño, amigos. Nervios. A flor de piel. Estábamos solo a unos minutos de uno de los campos más impresionantes que un servidor nunca haya visto. Y el Villarreal no había llegado hasta aquí solo para verlas venir. Amigos, de este partido me quedaría con muchas cosas. Los cánticos, la previa, el ambientazo que había en el Allianz. Ver a mis amigos con la ilusión de ganar a todo un Bayern. Pero todo, otra vez, parecía un sueño. Da igual lo que pase. Da igual. Daba igual en Torino. Daba igual en Bérgamo. Daba igual en la final de la Europa League. La gente de Villarreal sabe que es el momento para disfrutar todo esto y qué mejor escenario que en uno de los campos más importantes de Europa contra uno de los favoritos de la Champions League. Y los sueños... Los sueños están para hacerse realidad. Y creo que todos, amigos, los 1.500 aficionados, nos despertamos a la vez cuando vimos que en el césped estaban los de amarillo y era real. Fue entonces cuando sonó por la megafonía esa melodía que hoy sabe a gloria. Describe felicidad. ¡Gracias! 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 ¿Qué más se puede pedir? pasar quizás no voy a mentir a nadie fue un partido largo muy largo la cosa se ponía fea de verdad el alianz apretaba y lo tenían todo en su favor pero tú ya sabes lo que se dice amigo con el villarreal y con emery las cosas de palacio van despacio sí 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 si pues sí 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 ojal villarreal solo mano a mano general moreno no no y Sin embargo, y muy a nuestro pesar, la cosa no había acabado. Pero ahí estábamos. Ahora sí. Y a día de hoy me sigo preguntando, ¿puede celebrarse más el pitido final de un partido que un gol? Sí, sí se puede. ¡No vamos a querer a querer! ¡No vamos a querer a querer! Una vez más, el fútbol nos dio la receta de la felicidad. Gente de todas las edades y generaciones unidos por el amor a un pueblo. Para mí, sin duda, no existe nada más emocionante. Y esto, esto, señoras y señores, para mí, este es el verdadero significado del fútbol y de mi Villarreal. Y parece mentira, pero seis años después, el destino nos vuelve a llevar a Liverpool. Seguramente, el campo con más magia de toda Europa. No voy a negar, es un equipo que siempre me ha encantado. Empatizo mucho con su afición. Pero esta vez, esta vez juegan contra los de amarillo, amigos. Contra mi pueblo. Y mi pueblo es una línea roja que no se puede pasar. Parama se va a Anfield. El Villarreal a dos partidos de hacer historia. ¡Suscríbete! Gracias.